Todo lo que pasa está en Uruguayaldía.com Gol de Peñarol. Matías Aguirre Garay, señores, sorprendió a todos, hasta a sus compañeros. Se filtró, tiene la 3 en la espalda, pero definió como un número 9. Empata el Carbonero, el clásico, señores. Y con este resultado, Peñarol se queda con el título. Peñarol 1, Nacional 1, empata el Vasquito. Empata Aguirre Garay, de lateral volante, a número 9 circunstancial para el 1-1. Y a entrar por izquierda, por el callejón inesperado, por el que dijimos que le iba a costar cambiar cuando Ramírez se fuera a la derecha. Ramírez se fue a la derecha, Nacional se quedó y Orteman, para mí es más parejo de Peñarol. Es el que trae la pelota, medio campo para desdoblarse. Y Orteman que va, insisto, para mí la figura que ha tenido Peñarol en un partido que es deslucido. Pone muy bien el cuerpo Aguirre Garay, de buen partido. Domina la pelota y después cuando llega define muy bien, haciéndola diagonal. Ahí está, busca a Martinucho, Varela, va, queda entre los dos hombres de Peñarol y entonces Aguirre Garay. Llega, viene panorama, domina a la derecha y después define. Muy bien, tocando. Con cara esterma, pie zurdo ante la salida de Muñoz. Tratando de cambiar el rumbo al partido. Para estar bien informado, uruguayaldia.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!